Para nosotros es un gustazo el tener una vez más en este programa, lastimosamente en una circunstancia ingrata, la Presidenta de Aduana, Marlene Ardaya. Presidenta, qué gusto tenerla acá. Por favor, córtenos el retorno de audio. Gracias. Presidenta, a ver, vamos a este tipo de expresiones. Resulta que usted ha sido una de las funcionarias más destacadas por haber organizado el Servicio de Impuestos Nacionales. El Presidente le pone la vara un poquito más alta para la siguiente Olimpiada, como es entrar a Aduana, que era, como decíamos hace instantes, el triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Se perdía todo ahí. ¿Qué sucede ahora? De esa funcionaria, la dama de hierro, la mujer de la transparencia, ¿pasamos a este tipo de cuestionamientos? Yo creo que, Juan Carlos, en honor a la verdad, no tenemos la suficiente moral como lo es el diputado para la presidencia. Básicamente porque sí nos ha acusado de corrupción. Sí, te digo, porque es mi equipo. Lo he convocado públicamente y hasta hoy no se ha presentado a que nos presente pruebas contundentes. No lo ha hecho. Es más, en la comisión él no quiso recibir la citación de la unidad anticorrupción, donde le dice, dice corrupción, pero dígame quién y cómo y dónde. Claro que sí. No, que no tiene factura. Nosotros vamos a pedir, Juan Carlos, el desafuero en algún momento del diputado. Tiene que responder muchos temas. No quiero entrar en debate. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente moral, como te estoy diciendo ahora, del por qué estamos peleando. Y me gustaría referirme a eso, justamente. No tanto en el tema de orden legal, que finalmente será parte de lo que significa el Poder Judicial. Presidenta, yo quiero compartir esta entrevista porque está con nosotros Santa Cruz de la Sierra. Nardi está con nosotros. Le damos la bienvenida. Si tiene ya su consulta para la presidenta de Aduana, pues adelante, Nardi. Es un verdadero gusto verlo una vez más. El gusto es nuestro, Juan Carlos. Muchas gracias. Saludar y agradecer a la señora Marlene Erdaya por compartir esta entrevista también con Santa Cruz. El país entero se pregunta quién tiene la tuición de elegir los cargos jerárquicos en la Aduana Nacional y qué dice, además, el reglamento de la Aduana. Buenos días nuevamente. Muy buenos días. Si nos referimos a un tema de orden legal, corresponde a la presidenta de la Aduana, así lo dice el Estatuto del Funcionario Público, lo dice la norma básica del sistema de administración de personal. La ley es 1990, la 1178 es posterior. Por tanto, en la propia ley dice la presidenta, y acomodando esto a las declaraciones del ministro, la presidenta propone y el directorio dispone, pero de ninguna manera ellos designan. De alguna manera, si ellos no estuvieran de acuerdo, de acuerdo a la ley de 1990, obviamente nosotros, yo puedo definir y se vuelve interino. Entonces, por todo lado, obviamente, está en nuestro estatuto, el estatuto del directorio, e incluso te puedo decir la norma respecto al reglamento que es parte de la 1178 que te obliga como ejecutivo a compatibilizar con el Ministerio de Economía, dice así, esto es de libre nombramiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el centro? Bien lo decía Juan Carlos, yo soy interina, evidentemente, pero yo me gano al puesto, yo soy clara. Servicio de Impuestos Nacionales, he hecho muy buena gestión, y creo con un equipo, porque si yo fuera todóloga, no importa, ponme lo que sea, yo voy a hacer todo, no me hago ningún problema. No, lo que haces es tú un equipo de trabajo, y lo que fue en Impuestos Nacionales, me sirvió para irme a la aduana nacional, lejos de tener la confianza o no tener... Mira, Juan Carlos, el día que yo no recaude, el día que no cumpla el convenio con el Ministerio de Economía, te puedo apostar que el día siguiente usted fuera, porque aquí es por resultados. No es porque yo le agrade o deje de agradar a alguien, el día que no vaya con resultados, estoy segura que sí. Mira las recaudaciones, cuando yo he recibido en el 2010, eran 7 mil millones, el 2011, 11 mil millones, y obviamente hemos ido subiendo recaudaciones. Este año es 12 mil millones 800, ¿sabes en cuánto estoy ahora? Estoy en 6 mil millones 900. Día, ok, me dirás, pero ese no es un indicador. Juan Carlos, yo hablo con datos. Este es el informe del Ministerio de Economía. Este informe, como tú ves, está firmado por el viceministro. El convenio del 2012. No te estoy mostrando un convenio anterior, ni nada. ¿Cuándo me lo...? El 2 de mayo del 2003. ¿Sabes cuál es mi libreta de calificación? 92 sobre 100. Entonces, ¿somos malos? O sea, yo tengo que defender un equipo que me da resultados. Y cuando me cuestionas que si es el hombre de confianza, dame resultados. Es como tú bien decías. A ver, yo me pongo a pensar, y eso que yo soy del Bolívar, por si acaso. El otro día fui al partido. No me necesito ir al partido. Pero, si yo fuera el arquero, y no conozco defensa, ni sé quién está jugando en medio campo, ¿cómo coordino? Qué nervios, claro. ¿No es cierto? Entonces, esa es la lógica. Yo estoy aquí por resultados. No se olviden que, aunque se molesten muchos, yo soy independiente. No tengo una afiliación política. Mientras yo le dé resultado al presidente, al vice y a todos, incluyendo al ministro de Economía, le voy a quedar. El día que deje de dar resultados, esto fue. Bueno, usted acaba de hacer en su respuesta, presidenta, y mi afán, nos conocemos hace mucho tiempo. Así es. Jamás será el generar intriga o demás, porque no es mi objeto. Pero ha hecho una distinción. Presidente, vicepresidente, incluso el ministro de Hacienda. Ahí está el problema. Usted tiene la confianza del presidente que le ha pedido esto. Yo me acuerdo cuando la designó de impuestos a aduana, me está pidiendo que salte más o menos del fuego a las brasas, porque era muy complicado, aduana. Había tenido un montón de denuncias en medio. Había una dicotomía de camiones y una serie de cosas. Entonces, el presidente le pide esto. El vicepresidente ha sido explícito, le ha dado su apoyo a la gestión. El problema es el Ministerio de Hacienda, que según la MAE, usted forma parte de ellos. Yo estoy bajo tuición. Yo creo que esa respuesta corresponde al ministro. ¿Cuál es mi relación con él? Básicamente, trabajo. Juan Carlos, no me gusta hablar de las personas, pero siempre voy a considerar que es un buen técnico. Esa es mi opinión. Más allá de cómo te comportes o te dejes de comportar, es otro tema. Y es muy subjetivo, porque, como te digo, a mí me miden por resultados. Y el día que yo no empiece a generar estos resultados, que no es el tema, algunos dirán, ah, pero es recaudación. No, señor, aquí está, por ejemplo, facilitación de operaciones de comercio exterior. ¿Quién ha hecho todos los reglamentos que tenemos? El equipo de la aduana. ¿Sobre 7.5? 7.5. ¿A quién me estás cuestionando? Al gerente general. Es operativo el gerente general. Si yo no coordino con él para que se comunique con todas las administraciones, ¿te imaginas que yo tengo que revisar todo? Imposible. Es por eso la decisión férrea de la presidenta. Es decir, yo no he venido a hacer un club de amigos, por si acaso. Claro. Nardi, por favor, con usted. Sí, la pregunta para la señora Marlene Ardaya, ¿seguirá siendo la presidente de la aduana o depende del resultado que dé el Tribunal de Justicia Departamental para poder entender esto? Porque la gente está preocupada, ¿qué es lo que va a pasar en la aduana finalmente si los directores van a terminar con este que aparentemente es su fin poder retirar no solo a usted, sino también a aquellas personas que usted eligió? Y en el marco de esta misma pregunta, ¿cuántas son las personas, cuántos los gerentes o funcionarios que usted designó en el tiempo que ha trabajado en la aduana? Bien, en el tiempo que he trabajado y le digo la decisión es férrea, por cuanto no voy a poder responder con resultados. Y es mejor salir por la puerta grande que uno le diga, váyase porque no puede dar resultado, ¿verdad? En los gerentes está el gerente general que fue gerente regional Tarija, ¿sí? Por desempeño está donde está. Él luego está el gerente, bueno, de la aduana, son los de sistemas, la gerente de lo que es normas porque es una persona especializada. Ahí he respetado la carrera del aduanero, porque yo no puedo decirse todo, no, voy a aprender. Está también el gerente jurídico, que es también institucionalizados. Luego tengo el gerente de finanzas, ¿no?, que viene conmigo, ¿sí?, desde el Servicio de Impuestos Nacionales. Y, obviamente, estamos en esas gerencias nacionales, regionales, todos de lo que significa la misma aduana nacional, con un currículum de más de 10 años de experiencia, por eso tenemos los resultados. Un 92 sobre 100 no es nada, ¿no es cierto? Es mucho en gestión. Esta gente ha sido elegida por mérito, para que todo mundo entienda. Y ayer cuando me decían, hemos formado cultura de equipo, y me dice, licenciada, usted se va, vamos a volver a lo mismo, mejor nos vamos todos, ¿no? Lo único que me piden los institucionalizados es volver a los puestos donde estaban. La mayoría tienen jefaturas. El caso de Santa Cruz, por ejemplo, William Castillo era asistente de gerencia en Tarija. En el caso de Tarija está Paul Castellanos, que fue jefe de fiscalización, su cargo original. Entonces, la de Cochabamba, Dirce Vargas, que también es jefe de fiscalización. Entonces, se ha ido elegiendo el de Oruro, donde se grita por muchos temas que no corresponden, pero son incautaciones, tocas muchos intereses complicados, es por eso el alboroto que se genera acá. Entonces, él, por ejemplo, estaba en la presidencia como asistente cuando yo llego. Veo las aptitudes y te vas. No te olvides que conformar un equipo no es de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso de maduración, hemos tenido que cambiar uno y otro. Pero mi mejor libreta es esta. Y mientras yo dé un resultado, me voy a quedar. Pero si me pones cualquier cosa para que yo me quede, no. Creo que hagan la dignidad de un profesional. La pregunta es esa, y vamos a ir sin anestesia en esto, Presidenta. Vulgarmente, en términos de la empresa pública, se dice, le están cerruchando el piso. A la Presidenta de la aduana le están cerruchando el piso hace mucho rato. Porque era muy curioso que un directorio filme, grave y haga una serie de cosas. Se intentó la primera oleada que no funcionó, hay que ser claros. Y que rebotó esto con un contraproceso definitivamente hacia los miembros del directorio. Pero estos señores son designados por la Asamblea Plurinacional. Estos señores son designados, en su mayoría, por el propio MAS. Entonces, estamos hablando acá de una pulseta interna en el MAS. Hay miedo a Marlene Ardaya. Porque, bueno, está claro que técnicamente es irrefutable. Y de verdad me voy a permitir, perdón, Presidenta, mostrar este documento. Que forma parte de un documento reciente del 2 de mayo del Ministerio de Hacienda. Donde se hace la evaluación complementaria al convenio anual 2012. Y donde, de verdad, se dice, la ponderación alcanza el 92% de gestión. Es un documento oficial del Ministerio de Hacienda. Para decir que técnicamente no pueden decir, ah, no, es que esta señora no trajo plata, no aumentó recaudaciones. No, técnicamente no hay nada que decir. Esto es un tema político. Y en ese lugar, realmente, Marlene Ardaya está jugando, pues, un juego que no entiende. Porque es una mujer técnica. Y lo ha dicho desde un principio. Desde que nos conocemos, me ha dicho, no, lo mío es técnico. O sea, si tengo que jugar políticamente buscando apoyos, estoy perdida. Es una pulseta interna. Considero que están queriendo un coté. Ah. Clarísimo, ¿no? Yo tengo un mandato, ¿cierto? En el momento en que me dijeron, te haces cargo y despolitizas, no coteas, estos son los resultados. ¿Por qué, Juan Carlos? Cuando tú eres independiente, moros y cristianos entran. De todos los colores, no me importa. Y esos fueron resultados de impuestos. Eso le interesó al presidente. Dijo, ella no conoce a nadie, agarrará al uno, al otro y los demás se mueven. Sí, cierto. Hay alguien que me decía, no sabes la dimensión de lo que estás ayudando. Es igualito de la FELC. El tema narcotráfico tiene que ver con contrabando. Y ese es el tema de fondo. Mira, tan solo para decirte, y un poco al aniversario, esta vez quiero, de la aduana. Hoy lo festejamos. Ah, hoy día. Hoy día, el 28. Miren, qué regalito, ¿ah? Pero estamos con la moral alta porque merece el equipo de la aduana y entiendo, toda la institución merece ser premiada. Esta noche vamos a tener una premiación de los mejores. Ese es un incentivo, es un bono espiritual, si tú quieres. Que alguien te diga que has hecho un buen trabajo. Pues el mejor espaldarazo es ese. Entonces, esta noche, por ejemplo, vamos a premiar a los mejores. Te estoy hablando de un COA. De enero a junio de este año, has recaudado por contrabando 15 mil millones, 900, casi 16 mil millones. Ayer, anteayer en realidad, dos días, se ha generado qué cosa. Y aquí te voy a mostrar la parte internacional de la aduana, qué hemos logrado con un equipo de estabilidad. Desde hace dos días, nos estamos preparando para el operativo regional. ¿Cómo? Han salido funcionarios de la aduana, junto con el control operativo aduanero. En 24 horas, seis camiones. Entonces, estamos mezclando ambos equipos. ¿Para qué dejen de decirnos que son los corruptos, que los de los COAs, etcétera? Estamos mezclando fuerzas. En septiembre, a poquito, llega la Organización Mundial de Aduanas, por primera vez a Bolivia, porque vieron estabilidad en tres años. Se han logrado muchas cosas. Aduanas integradas, viene mi homólogo el próximo mes. Y, bueno, vamos a empezar a conversar. Yo creo que hay que mirar de frente. Lo que hemos venido a hacer, Juan Carlos Roque, yo he venido a hacer desde las aulas de San Andrés. Es hacer, a marcar huella. Y no por quedarme en el poder, no voy a hacer gestión. Esto es gestión. Esto es hacer patria. Nardi. Juan Carlos, quiero agradecerle por haber compartido esta entrevista muy atentos desde Santa Cruz de la Sierra. Nosotros, expectante de lo que vaya a ocurrir y determinar, además, el Tribunal de Justicia Departamental, para de ahí en más conocer cuáles serán las acciones a tomar de nuestra Presidenta de la Aduana. Muchas gracias y felicidades por este aniversario que se lo recibe con bastante polémica. Gracias, Juan Carlos. No, un verdadero gusto compartir con usted, Nardi. Presidenta, me quedan todavía un par de cuestiones en el tintero. Se tiene que manejar esto con confianza. Y el gobierno tiene resultados. Le han expresado usted, en reiteradas ocasiones, el Presidente y el Vicepresidente, su confianza. ¿Usted tiene esa tranquilidad? Sí, porque son resultados los que juegan. Porque, en definitiva, amores y desamores no te dan resultados, definitivamente. Bien, si yo tenga esos resultados, voy a estar. Es mi libreta de calificaciones. Claro. Entonces, que me quiera o no me quiera, no me dejen de querer, no importa. Lo importante es resultados. Para cerrar todo esto, ¿usted cree que estos temporales van a pasar? Confío en que sí, definitivamente, esperemos que sí. Sí no sería funesto para el país. Y, más que todo, hay que verlo por el lado positivo y negativo. Funesto para una gestión, funesto para el país, porque se estaba avanzando. Hoy, a las 10, por ejemplo, vamos a presentar un proyecto que les va a encantar a todos. Proyecto trabajado mucho tiempo. ¿Qué le exijo al funcionario? ¿Qué te exijo a ti si fueras mi funcionario? Proyectos. Presenta mis ideas nuevas. A ver, trabajemos. ¿Verdad? Entonces, en esa idea, sería, digamos, lo funesto de dejar gestión por un tema de este nivel. Y, por el otro lado, te digo, fortalecería la posibilidad de que la aduana siga trabajando al mismo ritmo, ¿no? Estos son funcionarios idóneos. Ahí está la calificación, nadie se la inventa. Pero, Juan Carlos, en este tema, yo quiero agradecer el apoyo siempre que hemos tenido de parte de la prensa. Adicionalmente, quiero decirte que tengo dignidad, distinto, que tengo un prestigio, que esta es mi calificación. Esto me sirvió para irme a la aduana, estar en impuestos en la aduana. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me queda? Si tú me dijeras en este momento, Marlene, si esto se arreglara dando un paso al costado y se quedara un gerente que tú escoges, de acuerdo. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la misión de un ejecutivo? Formar gente. Si no, no sirves. No me digas que eres el todólogo, no me digas que no hay indispensables. El día que alguien, y está la gente preparada, está motivada, porque yo les digo, ustedes van a ser los próximos presidentes de la aduana. Así es que hagamos bien las cosas. Pero está claro, o es bajo estas reglas del juego con las que usted ha asumido el reto, o usted prefiere irse otra vez a las aulas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esa es la dignidad de un boliviano, esto es hacer parte. Presidenta, le agradecemos muchísimo y lamentamos de verdad que esté en estas circunstancias. Hemos tenido las últimas, por lo menos cinco o seis entrevistas, donde nos hablaba de gestión, implementación de cámaras, controles y demás cosas. Y hoy por hoy estar en una, como le dicen vulgarmente, una champaguerra política, de verdad es lamentable. Pero bueno, acá están los informes y aquí están los papeles. Las abuelas decían, papelitos cantan. Y estos cantan con el 92% de efectividad. Muchas gracias.